Rojas salvadoreñas sigue sumando años al servicio de los salvadoreños, pero ha llegado el momento de ser solidarios y apoyarlos a ellos en una nueva campaña para reparar una de sus ambulancias. Un motociclista sufrió fuertes lesiones en un accidente de tránsito y de milagro vivió para contarlo. Socorristas de Cruz Roja salvadoreña, seccional Guazapa, acudieron para brindarle atención prehospitalaria y llevarlo a un centro asistencial. Afortunadamente, esto fue parte de un simulacro que representa la dinámica que viven a diario los voluntarios de esta institución. Tendemos alrededor de dos o tres emergencias diarias, en este caso también se hacen traslados de accidentes de tránsito alrededor de 15 mensualmente. La cual se fundó en este municipio hace 47 años y en la actualidad cuenta con más de 60 miembros al servicio de las personas. Fue en esos momentos, en el tiempo de la guerra, donde se trabajó la mayor parte porque en verdad nos tocaba subir a lo que es atraer víctimas y todo lo que es en el cerro. Durante este tiempo no solo han atendido emergencias. Estaba mejorando, sí. ¿Ahí? No. Por ahí, por ahí, no. Sino también brindan atención en medicina general y oftalmología. Pero en medio de la celebración, hay limitantes que intervienen en su labor altruista. Entre estas, el deterioro de una de las ambulancias que necesitan reparar con urgencia. Motor, suspensión, dirección y la carrocería. La campaña de recaudación de fondos, nominada Salvando Vidas, va a tener una duración entre el 10 de julio al 17 de agosto. En este caso, hacemos el llamado a toda la población salvadoreña, tanto que reside en El Salvador y que reside internacionalmente, y que nos puedan ayudar colaborando con su donación. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Varías, Noticias, 4 Visión.